Señores, aquí en La Quinta Pata tenemos primicia en torno a la rueda de prensa que han convocado las diferentes bancadas, vocerías, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo. ¿Y el PRD? Y también el PRD. A ver, la Alianza Rescate RD. ¿Qué es lo que se va a anunciar ahí? Sí, señores, Mario Herrera nos tiene una primicia que a ustedes los va a dejar sorprendidos. A mí inclusive, porque tenía información, tenía data de lo contrario a lo que vas a anunciar. Sí, mira, tú sabes que yo había anunciado anteriormente que Miguel Vargas como primicia ya estaba decidido a declinar para apoyar a Leonel Fernández como candidato a la presidencia. Pero ahora la información que tengo es que en primicia la Alianza Opositora va a llevar un candidato único y este candidato, señores, va a ser Leonel Fernández. Leonel Fernández sería el candidato único de la Alianza y Abel Martínez asumiría la candidatura vicepresidencial de esa Alianza Opositora. Dicho esto, Edwin, dicho esto, y con la previa de que yo había anunciado también que Miguel Vargas ya estaba en decisión de retirarse para apoyar a Leonel Fernández como la mejor opción opositora, nos dice, nos deja claro, de que no solamente Miguel Vargas estaba cabildeando una alianza, un candidato único, sino que el propio Miguel Vargas ya articulaba que la opción más viable para la oposición era Leonel y lo que estaba trabajando eso dentro del PRD. Hay un grupo dentro del PRD que también estaba cabildeando eso, no solamente una alianza única, sino que esa alianza única fuera en torno a Leonel Fernández en lugar de Abel Martínez. ¿Cuál es la lectura que yo le doy a esto? Porque lo sorpresivo es no que se aliaran, porque eso es lo que manda la lógica electoral, eso es lo que pedían las bases de la oposición peledeísta, ¿no? Y se demostró en las municipales que esa alianza a medias es peor que una no alianza, se demostró. Y la oposición iba camino al mismo de Peñadero, con relación a las congresuales y generales, de ir con esa alianza floja, de esa alianza por mitad, de esa alianza que era rara, como decía Danilo, porque tú te has liado a mí, pero tú quieres que yo pierda. Porque si yo pierdo, tú quedas mejor posicionado en la oposición. Entonces la única forma de hacer una alianza real, y yo lo había dicho anteriormente, era una alianza contundente donde se unieran los liderazgos de ambos partidos. Y cuando digo que se unieran, yo decía entonces que Leonel y Danilo salieran abrazados dándose besitos por dolequina. Y aparentemente es lo que viene hoy, según nuestra fuente, con relación al anuncio que va a hacer la oposición. Ahora bien, ¿cuál es mi interpretación de esto? Y eso yo quiero compartirlo con ustedes, para que sepamos leer entre líneas. Yo dije ya que el PLD, la fuerza opositora, iba camino al mismo derrotero que las municipales, y se dieron cuenta y por eso decidieron unirse. La unificación ahora es estrictamente para ganar las elecciones en primera vuelta, yo no lo creo. Su intención ideal es frenar la reelección del presidente Abinader, que no gane Luis en primera vuelta, tratar de que no gane en primera vuelta. Pero si gana, porque tú tienes que estar preparado para ambos escenarios, si gana la presidencial en primera vuelta, entonces que no gane los escaños en las congresuales de manera mayoritaria, una mayoría mecánica, como lo hiciera en las municipales. Porque es la única forma de tener un contrapeso. Y la oposición se vio que si le pasaba lo mismo en las congresuales, a diferencia con las municipales, que son gobiernos locales, ya el PRM se quedaría con el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Imagínate un partido de gobierno con una mayoría mecánica congresual, pues ya esto haría lo que le dé su gana y la oposición tendría a desaparecer en los próximos años. Entonces, parece que ellos entendieron eso. Dijeron, bueno, vamos a forzar, porque si el PRM hizo todo lo que hizo en las municipales para que sus candidatos ganaran, para obtener esa mayoría aplastante que tuvieron más del 70% de los escaños, aunque no la diferencia sin votos, pero sin escaños, dijeron, bueno, como tenemos esa cantidad de votos, esa masa electoral, nosotros podemos asegurarnos de obtener escaños congresuales. ¿Cuál es la única forma? Amenazando a la presidencia. Esa es mi interpretación. ¿Por qué? Y paso a explicar brevísimo, para que me entiendan. Si la oposición iba, y habló de oposición en el PLD, dividido, como estaban, en una alianza coja, ahora en las congresuales y generales, el presidente no iba a tener preocupación, porque su oposición no iba a estar amenazada como presidente. Y se iba a poder centrar en las senadurías y diputaciones. ¿Verdad? Como usted lo quiere interpretar, eso es política, política dominicana. Iba a gastar lo que tenía que gastar, se iba a tirar los funcionarios que se tenían que tirar, iban a comprar a quien se vendiera. Y le van a pasar el rol a la oposición. Igual como hicieron en las municipales, lo iban a hacer a las congresuales. Ahora, pues, eso se dio cuenta de eso, y dieron concha, estamos cometiendo ese error. ¿Cómo frenamos eso? Bueno, amenacemos realmente la presidencial con un candidato único, ¿verdad? Que pueda ponerle un freno a la reelección automática que se veía hasta ahora del presidente. ¿Para qué? Para que él se desenfoque y diga, bueno, yo no puedo venir y centralizarme como hicieran las municipales, abiertamente, con cada uno de los candidatos y descuidar la mía, porque ya la mía está en juego. Entonces, ya ahora el presidente, Luis Abinader, no va a poder centrarse 100% en todos los escaños. No, no. Al partido que asuma. Vayan y trabajen con los candidatos y a los funcionarios, divíganse. Pero no suelten mi candidatura en banda, porque ya hay una candidatura unificándose. Entonces, eso va a hacer que la oposición real y efectivamente en lugares ganables pueda competir y hasta ganar. Y ustedes verán ahora cómo si esta ley se da, como eventualmente nos da la información mi fuente, a nivel presidencial, eso va a repercutir más hacia abajo. Y ya la oposición sí va a poder obtener algunos escaños importantes en el Congreso. Quizá no en la Senaduría, quizá el PRM barra la Senaduría. Pero en las diputaciones ya la oposición sí se alzará con escaños importantes. Y el PRM, el partido de gobierno, no obtendrá una mayoría mecánica como un buen contrapeso electoral. Y eso, señores, aunque ustedes lo que me escuchen sean del PRM o del PLD o de la Fuerza del Pueblo, tienen que entender que eso es sano para el país. El contrapeso es sano. Que el PRM no tuviera la mayoría mecánica, aunque tuviera mucha mayoría mínima, pero no tuviera el consenso mecánico, el quórum mecánico en el Congreso, eso es positivo. Ahora que el PRM tampoco lo tenga es positivo para la nación. Que gane mayoría de senadores, que ya ganó en las municipales, que gane en la presidencia, pero que no tenga mayoría absoluta. Y viceversa. Tampoco es sano que una oposición venga y se alce con la presidencia, con los senadores, con la diputación. Porque ese desbalance del poder político hace que pase lo que estamos viendo. Que los funcionarios actúen como dioses, hagan lo que se dé la gana, que el que esté abajo se venda, que el que se vaya a vender, inclusive la población ahora, que le están comprando los votos, por ejemplo, atento a miseria, están pasando cosas que no habíamos visto. No era que no se compraran los votos, se compraban, la gente se vendía. Pero la gente le vendía el mismo voto a 15 gente, porque se supone que por lo menos el voto era secreto. Pero vimos cómo, para poder pagarle, como acuse de recibo, se le estaba pidiendo una foto de su boleta, en franca violación a la ley electoral. Ustedes me entienden. Por eso Santiago pudo publicarlo sin que pasara nada. Porque si metían preso a Santiago, tenían que meter preso a medio país. Que se le pidió exactamente lo mismo, para poder pagarle el voto que se le compró. ¿Tú me entiendes? El hecho de que ahora, por ejemplo, usted pueda votar con la cédula vieja, y usted vaya a la junta y no le den una nueva, es precisamente para eso. Para que sea eficiente la compra de votos. Si usted quiere desincentivar la compra de votos, abran y entreguen cédula, plástico, que eso no es nada. A todo el que vaya, denle su plástico, gratis. Para que usted vea cómo se acaba la compra de cédula, porque el que vende cédula, va a sacar cinco copias. Y no le sirve al que la compra. Ahora, si usted frena eso, ¿a quién usted beneficia? Al que tiene los recursos para comprar la cédula. ¿Me entiendes? Por eso Hipólito, en su momento, en el 2012, le pidió a la junta que no dejara de entregar cédulas duplicadas. Ahora la junta sí los dejó de entregar. Eso le explicó muy bien Roberto Rosario. Ante una acusación que le hizo Hipólito, él mismo, como de ser un peledeísta que estaba al frente de la junta y que actuó así, prácticamente. Eso es lo que él decía. Y le dijo, bueno, yo recuerdo perfectamente que yo estando al frente de la junta central electoral, pues acaté la petición suya de entregar cédulas nuevas, de no parar eso. Claro. Y ahora lo hicieron al contrario, ahora lo pararon. Y la oposición muerde risa, por eso que todo el mundo decía que la oposición había entregado. Porque nada más con eso, con usted aceptar como oposición que la junta central electoral no emita más plásticos, usted está entregando. Está entregando. ¿Quién tiene recursos para comprar? El gobierno, el funcionario del turno, un ministro, un director general, tiene una institución fuerte, puede salir con 200 millones y usted tiene un presupuesto de 20 nada más, o de 30, o de 50, por una candidatura. ¿Quién tiene más capacidad de comprar? El funcionario que está apoyando a su candidato. Ahora, ¿cómo usted contrarresta eso de la oposición? Permitiendo a la gente que saque plástico. Porque así engañan al funcionario, le coge la cédula y al final vota por quien quiera. Y usted puede verlo como usted quiera. Si eso se pone así, y si se compra, y si se aceptan los duplicados de cédula, para que se le venda todo lo que quiera, usted desincentiva la compra de cédula, porque la neutraliza. Y al final, que es lo importante se supone, al final, el ciudadano que está pidiendo el voto, que se supone que es secreto y se lo están cuidando para que no le dejen sacarle foto al voto, va a decidir por quien quiere, no por quien le paga. Ahora, si usted no le da publicado de cédula y ese la vende, y usted permite que saque foto, para que el que está comprando lo obliga a llevar una evidencia, usted está permitiendo que se secuestre la voluntad popular. ¿Vení? Como Estado. Y eso se le critica a la Junta Central Electoral. Román Háquez, que tiene una reputación como, para terminar, para dar de paso, de lo que he hablado mucho, que tiene una reputación importante como abogado, ¿no? Intachable. Que se revise, que se revise que él va a ser parte de la historia ahora con la Junta Central Electoral. Y todos estos cuestionamientos que están saliendo, que se vean en el espejo del anterior presidente de la Junta. Que cuando hizo el voto automatizado, marcó un hito un antes y después. Unas elecciones eficientes, diáfanas, transparentes que todo el mundo vio. Y se la dejó cagar por soberbio porque no dio unos controles de calidad. Y quedó en cuestionamiento y volvimos a donde para atrás. Al jodido voto manual. Tú sabes que, Mario, esta movida podría ser muy interesante porque, más que nada, uniría a la oposición que estaba enfrentando una grave amenaza, Mario. Y era la sindicación por parte de sectores oficialistas y comunicadores oficialistas, por ejemplo, como Juan T. H., tal cual analizamos aquí, de que se estaría desde la oposición preparando una suerte de sublevación, una suerte de desconocimiento de los resultados que darían como que era inexorable la derrota, ¿no? Y la aplastante victoria, sobre todo en lo presidencial, de Luis Abinader. Eso permitiría unirse y articularse ante esa defensa del voto legítimo que pudiera tener la oposición y darle frente a ello. O sea, que el oficialismo identifique al enemigo y lo encuentre desunido es más fácil para él. Es más fácil poder proceder tal cual lo hicieron en las municipales, como tú decías, con la compra de votos y con el avasallamiento terrible de recursos y despliegue que vimos. Lo otro es que para unir esas voluntades de Leonel y Danilo, pero sería quizás digno de otro análisis, pero me gustaría ponerlo en perspectiva. Debió mediar un poder muy importante. Debió mediar un poder empresarial. Alguien con un con un óyeme, con mucho peso que lo tiene cuadrado ahí abajo, pero que también tenga la 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 presteza y la verdad y una presteza tanto a nivel de trayectoria como de facilitar recursos para poder mediar ahí. Eso es digno de verdad de otro análisis. Yo creo que vamos a hacer un corte al respecto y la verdad es que con esta unión si se da Mario, si es así tal cual lo dicen tus fuentes, pues estaríamos ante retomar o desintegrar de algún modo la narrativa que se ha instalado en las últimas semanas de que Guillermo Moreno y Omar Fernández están de tú a tú. Eso también están vendiendo la percepción de que están empates o como he visto a comunicadores como Elías Baez comunicador diputado del PRM el hombre de Bebío Armado ¿cómo es? Con Cuarto con Cuarto el hombre aquel famosa foto yo se lo posteé en Twitter no, yo nunca andaba a hacer eso fue un día porque eso fue un día él dijo que la publicidad es publicidad defendiendo el huevo de Guillermo Moreno y Guillermo Moreno hace el spot ¿verdad? y lo acaban entonces él empieza a defender yo le dije legislador así yo no quiero publicidad a mí que yo me vendo como el tipo más honesto más serio más recto por la derecha ahogado con expertise fiscal y a mi primera candidatura de una vez violó todos esos procesos electorales agarro y me meto al Congreso a grabar ilegal uso una niña coño antiético ¿verdad? y estoy en mi gobierno de una vez y asumo entonces me dice me responde él por ex me dice no publicidad es publicidad lo otro es percata minuta el que sabe de publicidad sabe que la publicidad es buena ah bueno fue intencional no fue un error fue que él dijo yo tengo mi gobierno déjame grabar mi Congreso no importa la ley ¿verdad? y usted como diputado le dio a qué ciencia eso con razón ahora entiendo más su foto me pidió armado con cobalto le puse o sea ahí él dijo no yo no ando así entonces él dijo que eso no importaba pero parece que le importó porque me respondió como tres tweets me pone eso no es así además eso fue porque y después lo modificó entonces me pone que eso fue en ese momento producto de que una hermana la habían asaltado y ta 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 digo yo sí pero está bien para llevarlo a que fue en gobierno del PLD sí no no y que fue y justificar su accionar yo digo pero que ajá pero usted no me diga que no le afectó y que la publicidad es publicidad que no importa porque usted lo borró y porque lo borró el post sí o sea yo estoy yo estoy repatiendo a él con su propio criterio si usted entiende que publicidad y eso no había ningún problema porque usted lo borró entonces usted está contradiciendo porque su único interés en esa publicación era justificar el accionar de su candidato que es Guillermo porque es de su partido aunque yo sé y es evidente que él no estaba de acuerdo con eso entonces se contradijo él mismo simplemente para apoyar al candidato de su partido y de su gobierno yo digo aquí señores de la gente usted tiene que revisar siempre a quién usted va a apoyar y por qué lo va a apoyar miren la dificultad que tiene ahora Guillermo Moreno en su candidatura y es que el hecho de que la oposición se unifique en un candidato único que voy a dar otro detalle que he visto mucha gente hablando de que no hay tiempo calendario Junta Central Electoral para un candidato único lo cual técnicamente es cierto ya pasó desde el día 7 de este mes ahora bien nadie está obligado a lo imposible tú puedes decir tú que no puede hacer la oposición ir con un documento mire nosotros nos aliamos y el candidato al de la alianza y tal no eso ya pasó ah bueno de verdad ya pasó está bien nos vamos vuelve vuelve el PLD míreme el candidato a nosotros renunció ¿qué hacemos? ah no inscriban aunque usted quiera ah pues inscribemos no es lo mismo eso es entonces tú me entiendes o sea que son tecnicismos o sea que hay mecanismos legales por lo cual elegir un candidato único todavía ante la junta no claro y el que la junta no acepte ese tecnicismo la la colocaría en un lado tendencioso no total no totalmente totalmente tendencioso y eso no le convendría para nada así como a leonel fernández hubo que llevar un 5 bueno más o menos así más o menos así se vería como llevaron a leonel un 5 más o menos así se vería y yo creo que Román Hacke no quiere llegar a ese punto no pero que si tú superas que esa acción es mucho más justificable que una contradicción ahora ¿por qué? porque el que estaba gobernando un partido que obtuvo mayoría al 52% ¿verdad? y quedó un partido en segundo lugar que estaba en el gobierno del 8% entonces en la división dos partidos mayoritarios ¿verdad? que sacaron la votación en lo legislativo pero no en lo presidencial y tal pero bueno le estamos buscando una vuelta para democratizar más que fue un tigreaje del gobierno y de Román Hacke ¿sabes cuál es la interpretación de eso? o sea de habilitar al PLB que fue el que le dieron funda después con los procesos de corrupción ¿qué tú haces? en vez de tener dos partidos mayoritarios tú tienes cuatro precisamente y tienes el presupuesto en cuatro precisamente por eso te digo que quizás verse en otra en otra disyuntiva que tenga que decidirse más o menos así lo pondría en un predicamento serio en estos momentos a Román Hacke pero yo también quiero decir algo una vez se produzca esta alianza y se anuncie yo creo que el PLD la fuerza del pueblo el PRD y todas las fuerzas circundantes esa alianza rescate RD debe enfocarse en puntos que me parecen muy positivos en lo que en lo que puedan concentrar su lucha señores hay oportunidades hay una insatisfacción creciente en cada sondeo llámense como se llame la empresa encuestadora porque tienen que poner o sea algo serio deben tener en sus resultados insatisfacción con la seguridad ciudadana insatisfacción con la economía con lo macro y con lo micro la gente no entiende de macro tampoco con lo micro hay muchos factores que usted va viendo que van creciendo día a día y si se pone a analizar el fuerte que vendía el gobierno que era la lucha contra la corrupción está en un sexto está en un séptimo y quizás hasta más hasta más hasta octavo y noveno lugar a la gente ahora mismo no le está importando tanto el tema de que si se roba tanto o se roba menos ¿por qué? porque lo ha legitimado esa percepción la ha legitimado el mismo gobierno que lo que ha hecho es instrumentalizar políticamente esa dichosa persecución a la corrupción o sea que la oposición de aquí en más tiene que enfocarse en esos puntos más que presentar un combate aguerrido al gobierno que si hay que hacerlo pero deben vender la ilusión de cómo combatir de cómo revertir esos males que afectan a la gente ponerse más del lado de la gente que combatir al PRM no sé si me doy a entender pero Leonel Fernández sabe muy bien de eso Danilo Medina sabe muy bien de lo que yo estoy hablando y espero espero que sea que espero que puedan articular todo eso porque tú eres de la alianza opositora habla claro que se puedan articular no yo no soy de alianza opositora pero yo entiendo que un país que un partido que tenga todo el poder no es bueno y el PLD probó el PLD probó esa miel y mira cómo salió mira cómo ha salido eso no se puede y si yo sigo pensando que está muy difícil para la oposición lograr algo de verdad una victoria pero si por lo menos se enfocan en la estrategia inmediata que es la de tratar de de dividir lo más posible el tema de lo de lo congresual de llegar lo más justo posible o de ganancia para la oposición yo creo que ya ahí se está logrando algo creo que si Abinader no saca un 62 y si Abinader saca un 51 y la vaina queda 51 46 por ejemplo pues va a haber la percepción de que no es un poder absoluto eso es justo y sano para la democracia la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo no 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 no